Hola, hola, hola de nuevo. Bueno, yo quiero aprovechar, yo soy Juan Armengol, en la actualidad, bueno, estoy aquí en calidad de presidente de la sociedad. Quiero aprovechar para daros las gracias de nuevo, como hicimos ayer, por, bueno, por todo esto, ¿no? A las ocho de la mañana me han dicho que estabais aquí ya con ávidos de enseñanzas de gente muy potente. He tenido la oportunidad de ver a algunos de los ponentes de la mesa anterior y no me sorprende el interés de los que estáis aquí y nos van diciendo de bastante gente que no ha podido estar. Bueno, pondremos medios por parte de todos para que eso sea posible. Bueno, esta charla para mí es un placer, es un honor y estoy muy agradecido a la organización por poder presentar a una persona que para todos nosotros es importante. Es decir, lo dije ayer y lo repito, aparte de que tengo mucho respeto y me parece una persona entrañable, además muy buen alcalde, que estuve ayer presentando y que inauguró las jornadas, cuando estamos al lado de políticos con responsabilidad y les hinchamos con eso de la especialidad, no es que tengamos una ortiga que nos esté recorriendo el cuerpo y que, bueno, tengamos ganas de fastidiar a la gente. Tenemos un motivo, ¿eh? Hay un motivo. Y esto que se va a hacer hoy, todo lo que se está haciendo todos estos días, pero para que tengáis un poquito de referencia al por qué hacemos esas cosas, nosotros decidimos entrar primero de los años 80 en un club que se llama Unión Europea, en el cual en los últimos años, desde su constitución, la Unión Europea nace del horror de las dos grandes guerras, para que no vuelvan a ocurrir y esperemos que así sea en el futuro. Y empiezan a confluir en dinámicas de todo tipo, ¿no? En recursos humanos y en el aspecto de este caso que nos afecta, de especialidades médicas, se hicieron una serie de directivas sectoriales que confluyeron finalmente en una directiva del año 2005, donde se recogen las especialidades reconocidas o que se deben reconocer a nivel de toda la Unión Europea, entre ellas las de urgencias y emergencias. Eso es así, no lo decimos nosotros, no es un capricho en su momento de Emilio Moreno, luego de Pepe Millán, luego de Tomás y todas las cargos y juntas directivas que ha habido en los últimos años y en la actual. Esta directiva y esto que se dice, que además asume la legislación española en el año 2008, se ha vuelto a refrendar este año con una actualización que se hizo en el año 2013 y que ya se ha publicado en el ordenamiento jurídico español este año. Es decir, estamos sometidos todos a una regulación obligatoria. Cuando yo digo que es ilegal que no sea especialidad, es que es ilegal, no lo digo yo, es que lo dice el propio Gobierno, lo dice el propio ordenamiento jurídico, que implica en un mundo, además, global como el que estamos, que uno se forma no para atender, por supuesto, en las mejores condiciones a la gente de su pueblo, de su ciudad, de su región o de su país, sino en las mismas condiciones, con una preparación similar en el resto del mundo. Y estamos hablando de estándares, estándares. Aquí Samas, si lo han comentado en la mesa anterior y todos estos días, hay estándares de organización, hay estándares de atención en un montón de competencias en las cuales estamos trabajando todos y tratando de actualizarnos en mayor o menor medida por nuestra cuenta, que es lo que nosotros luchamos contra, la organización, la desorganización y basarlo totalmente en la responsabilidad de todos vosotros y en la autodisciplina, más que en algo estructurado, no es incompatible, como debía ser y que corresponde al Gobierno. Y hasta ahí voy a leer. ¿Quién está con nosotros? Vamos a ver, Luis García Gastrillo es, por supuesto, uno de los miembros que generaron y crearon en su momento la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Fue coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital de Valdecilla y siempre, aparte que domina perfectamente la lengua inglesa, siempre ha tenido un imperio en actitud en muchos aspectos y especialmente en la relación con el resto de países hermanos a nivel de la Unión Europea. Es desde hace años miembro de lo que es la sección del BOARD, la sección de urgencias de la Unión de Médicos Especialistas Europeos, que es una comisión que asesora a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo en cuanto a los cambios que se hacen en la regulación de nuestra formación y de distintas formaciones en cuanto a lo que se refiere a las profesiones sanitarias, en este caso a lo que es la Medicina de Urgencias y Emergencias. Una denominación que se cambió por parte de esta organización y por parte de la propia Socioeuropea. Hay una similitud de personas que componen los dos cómites que actualmente se llama Emergency. El nombre actual es Emergency Medicines, se recogerá más tarde o más temprano en el anexo de la propia directiva. Y, aparte de eso, ha sido miembro de la Junta Directiva, miembro de la Sociedad Europea de Medicina de Urgencias y Emergencias de la USEM, miembro de la Junta Directiva con distintos cargos y en la actualidad es el actual presidente de la USEM, de la Sociedad Europea de Medicina de Urgencias. Es un placer, es un honor, es una persona de referencia, es una referencia mundial, tiene papel institucional. Es muy importante este periodo por todo lo que está ocurriendo y uno de los factores clave es la presencia de Luis en esos entornos, la influencia que ejerce y la ejerce mucho. La USEM, os pongo un ejemplo concreto, dijo claramente que había que erradicar la formación como supraespecialidad equivalente a eso que llaman ACE en todos los países. Eso ha ocurrido ya en Suecia, ha ocurrido en Francia, va a ocurrir en algún país más que existe. Ya existen 22 países de la Unión Europea y lo dijo claramente tanto el Guardia de la UEMS como la propia Sociedad Europea. Y Luis nos va a hablar en este tema en el que estamos hoy, en el manejo estos días, en el manejo del trauma grave, cuáles son los distintos programas formativos en estos países de los cuales es un gran conocedor, aparte de gran conocedor de las muchas personas en todos los países hermanos que se dedican a esto. Cuando quieras, Luis. Muchas gracias, Juan, por la introducción, pero sobre todo agradecer al comité organizador, a los amigos que han logrado reunir a este maravilloso grupo de gente temprano por la mañana aquí en Bala, que hace un tiempo extraordinariamente bueno y me apetecería mucho estar paseando por ahí. Y la verdad es que es maravilloso que podáis estar aquí. Después de haber hecho este agradecimiento, evidentemente, claro, esto es un curso sobre trauma. Lo que pasa es que la introducción de Juan me ha generado una inquietud para hablar un poco de la política sobre medicina de urgencias en la Unión Europea. Yo espero que al final de la presentación, que voy a tratar de acelerarla, nos queden unos minutos y podamos entablar un diálogo que probablemente sea muy fructífero para todos. Bien, hoy el tema que se me ha pedido que desarrolle, afortunadamente casi está pasando el ecuador de este simposio, de tal forma que la mayor parte de las cosas que yo voy a decir ya han sido dichas por otras personas. Eso normalmente le da más valor y le da más peso a estos conceptos. Y agradezco a los ponentes anteriores que apoyen un poquito lo que yo voy a decir en este momento. Me toca hablar de un sistema de atención al trauma. Hay que tener cuidado con esto de los sistemas porque empezamos a confundirnos. Sistema, centro de trauma, equipo de trauma, registro de trauma. La cosa se empieza a… nos empezamos a mover en un ambiente un poco confuso. Un sistema es una organización, no es un elemento de la organización. Para decir que tenemos un sistema de trauma, tenemos que tener una serie de elementos que vamos a desarrollar en esta presentación, integrados entre sí y funcionales, con un objetivo que es tratar a los pacientes con lesiones graves de trauma. Y sobre esto vamos a hablar. Les voy a poner antecedentes de las distintas fases de esta presentación para que vean que vamos progresando y que no nos hemos estancado en una de ellas y que llega a un final y que estemos todos contentos cuando lleguemos al final. Voy a hablarles sobre el problema, el problema que cubre los sistemas de trauma. Mucho se ha dicho ya sobre la epidemiología de los accidentes, pero yo me quiero enfocar en algunos aspectos importantes que se han mencionado aquí, pero para que vean que tienen relevancia en la organización de los sistemas. Voy a hablar de sistemas de trauma, de esos elementos que he anunciado, cómo se integran, cómo funcionan. Y voy a decir por qué están organizados de esa forma en algunos entornos en la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, incluso en nuestro país hay atisbos de organizarlo de esta forma. Voy a revisar cómo va Europa. Vamos a revisar cómo va Europa porque nosotros estamos integrados en Europa y antes o después tendremos que seguir este camino, camino que va a redundar en beneficio de todos los ciudadanos que nosotros atendemos. Y vamos a ver que tenemos algunas limitaciones a la hora de decidir cómo vamos a hacer las cosas. Limitaciones fundamentalmente por falta de información. Y podemos sacar algunas conclusiones que nos podemos llevar a casa y podemos aplicarlas de forma inmediata o nos vamos a llevar tareas y labores que tenemos que hacer todos, fundamentalmente las sociedades científicas. La europea de la cual soy presidente la primera y se me es probablemente la segunda. ¿Cuál es el objeto de los sistemas de atención a los pacientes traumáticos? Pues la atención del trauma grave. Ha habido multitud de ponentes, yo lo estuve escuchando en alguna mesa e incluso en la introducción la delegada hizo mención a la importancia del número de accidentes que había. Pero muchas veces cuando nos dicen una cifra no nos impresiona, es una cifra fría, igual que lo que valen las cosas. Son cifras frías. Pero si las comparamos con algo sí que nos impresiona. Y en esta gráfica lo que he pretendido es mostrarle lo que supone a nivel mundial, en este caso, las lesiones accidentales comparadas con otras patologías en cuanto a número de causas de muerte, con otras patologías que sí entendemos claramente. La malaria que se lleva a millones de personas por delante, la tuberculosis, el sida, pues todo eso junto no llega casi a la mitad de lo que causan muertes las lesiones accidentales. Es muy importante. Sabemos que la población sobre la que afecta es población joven, es la primera causa de muerte menores de catorce años y que cuando hablamos de lesiones accidentales nos centramos en tráfico. Pues oiga, a nivel mundial tráfico no llega a la cuarta parte. Hay muchas otras lesiones accidentales y no es la guerra la primera. Suicidio, caídas y veremos que además tienen patrones distintos. Dependiendo del entorno en que nos movamos, estas causas van a funcionar en cuanto a número y en cuanto a importancia, van a funcionar de forma distinta. Aquí tenemos un mapa de Europa que, bueno, todos sabemos que el telón de acero ha desaparecido, pero si dibujamos el telón de acero vemos que los países estés están más oscuros. Tienen tasas muy superiores a la zona occidental, de alguna forma. Una franja, un muro, en el cual los países del este tienen tasas de accidentes muy superiores. España está casi a la cola. Somos de los sitios, esto no es por la dieta mediterránea, será por otras razones, lo han hecho bien los sanitarios y los políticos. Tenemos unas tasas realmente bajas. Con el clásico ejemplo de la pirámide vemos que hablar de mortalidad, pues sí, hombre, es importante, pero es que además de la mortalidad están los pacientes que sobreviven y que ingresan en los hospitales o los pacientes que de alguna forma son tratados de forma ambulatoria en nuestros servicios de urgencia o en otras áreas de los hospitales. Con lo cual, el número va creciendo y creciendo. Este problema, ¿cómo va? ¿A mejor, a peor, igual? Pues miren, hay cosas que van mejorando. Esto es a nivel mundial y vemos en las dos tablas, una que corresponde al 2012 y otra que corresponde a la perspectiva para el 2030, vemos que los accidentes de tráfico más o menos van a ir quedándose quedándose, en cuanto a causa de muerte, al mismo nivel. Que el suicidio, que es otro de los grandes problemas que generan las lesiones accidentales, también al mismo nivel. Pero que algo que hasta ahora no habíamos dado mucha importancia, que yo creo que en el futuro, como refleja esta diapositiva, va a tener más importancia, las caídas por el aumento de la edad de nuestra población, va a tener una importancia mucho mayor. Y sobre todo va a tener una importancia mucho mayor en los países desarrollados como es el nuestro. Pero bueno, a todos nos gusta saber qué es lo que pasa en nuestra casa. Centrémonos en España. Pues fíjense, en España fallecen casi 15.000 personas anuales por accidentes de tráfico y eso viene a ser el 4% de todos los muertos. Si miramos los números absolutos, no es tráfico, es suicidio. Y si miramos la siguiente, no es tráfico, son caídas. Y si miramos el siguiente, no es tráfico, son ahogados. Miremos el volumen y ajustemos nuestros programas formativos, como Javier ha dicho antes, a las necesidades reales que tenemos, que han sido unas polémicas que se han planteado hace unos minutos. Es importante conocer esto y conocer cómo se van moviendo estas cifras. Tráfico es uno de los elementos que más nos llama la atención y más discutimos sobre ello. Tráfico está muy legado a las condiciones sociales. En esta diapositiva, que es también una comparativa a nivel mundial, les hago ver lo siguiente. Del 1.250.000 personas que fallecen en el mundo por accidentes de tráfico, si separamos en países ricos y países pobres, aquí en la parte de abajo, ven que los países ricos tenemos la mitad de los coches, mientras que la mortalidad en países ricos no alcanza a ser la mitad de la mortalidad. La mortalidad por accidente de tráfico ocurre en países pobres. De alguna forma, porque sus medios de transporte no son los adecuados, las condiciones no son adecuadas o porque la asistencia no es la adecuada. Y ahora les doy algunas recomendaciones, porque si se desplazan, el riesgo que tienen de morir después de un accidente de tráfico no es lo mismo si les pasa aquí, en Málaga, que si les pasa en Marruecos. Esto ya lo sabían todos ustedes, pero la cifra probablemente no la conocían y la tienen aquí. Si mueren fuera del contexto europeo, tienen tres veces más de probabilidad aproximadamente de morir que si el accidente ocurre en el contexto europeo aquí en Málaga. Somos verdaderamente afortunados del contexto en que vivimos. También las víctimas son específicas. Los que se mueren no son los que conducimos ahora un coche con una serie de medidas de seguridad activas o pasivas, sino el ciclista, el peatón, el motorista, etcétera. Vale, ¿qué nos pasa con los accidentes de tráfico en Europa? Pues el mismo telón de acero que veíamos, el mismo grupo de países que veíamos que tenían más accidentes, son los que tienen más lesiones accidentales por tráfico. Y España, de nuevo, vuelve a beneficiarse. Pero ese mapa está visto muy de lejos. Está visto muy de lejos. Vamos a acercarnos a la Europa de las comunidades. El verde oscuro son tasas más altas de accidentes de tráfico. Y si nos centramos, vemos Portugal, que tiene un gradiente de norte-sur de accidentes de tráfico. Esto también es conocido por todos nosotros. Si viajamos a Portugal ya sabemos que la zona norte es algo más segura que la zona sur en cuanto a tráfico. Y en España también conocemos las áreas que tienen una accidente de virilidad menor y las que la tienen mayor. Por lo tanto, hay que mirar en profundidad el detalle, sobre todo si vamos a trabajar en prevenir y en asistir a este tipo de problema. ¿Cómo ha ido esto en Europa? ¿Va mejor o va peor? Aquí tenemos todos los países europeos y los accidentes de tráfico, la mortalidad por accidentes de tráfico, graduados de menos a más. En azul la actual y en barra blanca la hace unos años. No recuerdo la fecha, pero la tienen ustedes ahí, 2010, que lo recordan. 2016-2010. Y ven que casi todos los países van mejorando. España ha mejorado muy significativamente. España la tenemos aquí. Esta es España. Fíjense la mejoría sustancial que ha tenido España. Muchos de ustedes, yo creo que la mayoría, son mucho más jóvenes que yo y no recuerdan esta gráfica. Esta era la mortalidad que tenía España en accidentes de tráfico cuando se morían 7.000 y 8.000 personas de accidentes de tráfico en nuestro país. El cambio es dramático, es por muchas razones, pero fundamentalmente la razón es porque la situación económica, a pesar de la crisis brutal que hemos padecido a partir del 2008, de la cual parece que empezamos a recuperarnos, porque la mejoría en los accidentes es económico dependiente. Son los países ricos los que tienen capacidad. Hay muchos dichos sobre esto, incluso canciones, si eres pobre vas a seguir pobre eternamente, no puedo resolver tus problemas. Son los países ricos los que reducen la mortalidad por accidentabilidad de tráfico. Nosotros hemos tenido la suerte de hacerlo de esa forma. Pero, por mucho que se reduzca la accidentabilidad, va a seguir habiendo accidentes y van a seguir viniendo a los servicios de urgencia. Y es lo que representa esta gráfica. Y aquí es la primera discrepancia con algo que se ha dicho en la introducción de esta sesión. Esta gráfica representa por edad, es lo que tiene en la parte de abajo, separado por género, en azul varones, en rojo mujeres, las visitas a los servicios de urgencia en Europa. Y ven que tiene una distribución bimodal. Viene gente relativamente joven y vigente relativamente mayor. Los dos picos. Entre medias hay un valle, un área de tranquilidad, ¿no? 40, 50, un área de tranquilidad a partir de los 60. Bueno, todos ustedes que miran la gráfica, pues la interpretan muy fácilmente, ¿no? Hacientabilidad, violencia, tal, la gente joven, caídas, tal, la gente mayor. Y si se dan cuenta, son los hombres los que sufren violencia, tráfico en la época juvenil y son las mujeres las que sufren caídas y les causa muerte en la época de los adultos. Por lo tanto, el tráfico a nivel mundial es un problema de varones, fundamentalmente las caídas es un problema de mujeres, fundamentalmente. Dense cuenta, cuando hablamos a la sociedad SEMES, le gusta mucho decir, en España vemos entre 20 y 30 millones de asistencias urgencias al año, ¿no? Bueno, pues en Europa se ven 40 millones de visitas por patología accidental al año. Un pequeño número, ¿no? A todos nos asusta, ¿no? Y en Europa se ingresan cerca de 6 millones de personas por este tipo de problema. Nada, nada banal. Dirán, ¿y esto a qué viene ahora aquí? Una famosa película que seguro que todos ustedes han visto, el quinteto de la muerte, ¿no? El quinteto de la muerte. Esto viene porque en el 2002, en la European Resultation Council, introducimos una denominación de los cinco malos, de los cinco que matan rápido. Probablemente habrá alguno más, pero quedaba bien un quinteto, ¿no? Quedaba bien un quinteto, el quinteto de la primera hora. Y el trauma, como enfermedad de tiempo dependiente, junto con otras patologías, la parada cardiorrespiratoria, el accidente cerebrovascular, las sospechas de síndrome coronario agudo, el paciente que respira mal, pues, forma parte de ese quinteto, ¿no? O sea, estamos hablando de un proceso tiempo dependiente. No estamos hablando de un proceso que nos deje tiempo para reflexionar, requiere una asistencia inmediata si queremos tener un resultado favorable. Bien, el tema es que hay patologías accidentales que son menores y que no causan muerte. Entonces, separamos normalmente, porque nos interesa hablar de trauma grave, que es el que tiene riesgo riesgo de muerte. Lo podemos definir de muchas maneras. Yo, en el resto de la charla, lo voy a definir como el Injury Severity Score por encima de 15, es decir, de 16 y en adelante. Y eso es lo que nos interesa, porque es la patología sobre la que tenemos que actuar. Olvenémonos de los datos anteriores. Sabemos que trauma grave, sea de lo que sea, en Europa oscila entre 30 en nuestro entorno, 50 Finlandia, Estonia, Letonia, Rumanía, Hungría, toda la parte esa. Y un dato importantísimo, porque normalmente solemos trabajar con información que proviene de países anglosajones, sobre todo de Estados Unidos en nuestro caso. En Estados Unidos, el 30 o 40% es patología penetrante, es decir, tiros y demás. Pero en nuestro entorno es patología cerrada, son contusiones. Y eso supone un mecanismo fisiopatológico totalmente distinto, como comentaremos después. Y podemos trabajar con algo más de tranquilidad. Tráfico, como generador de patología grave, sube mucho más y casi llega a ser al 40%. Las caídas no le quedan atrás, sobre también el 40%. La mortalidad del trauma grave oscila, pues eso, entre el 40 y el 45%, es lo que vamos a tener. Casi todo va a ser prehospitalario, va a ser una mortalidad muy rápida. Por lo tanto, vemos que es una patología que va a requerir de nosotros un esfuerzo extraordinario. Y cuesta mucho, pero cuesta, claro, dependiendo de lo que tenga el tipo. ¿No? Esto… Claro, el problema es que hablamos de Europa, pero Europa no es un solo país. Y si se han dado cuenta, cuando hemos ido con la lupa grande de mirar, hemos visto que las comunidades de Europa funcionan distintas. Funcionan, pues, no solamente en cuanto a incidencia de patologías, sino en cuanto a economía. Yo no he podido poner la economía o el gasto sanitario de cada una de las comunidades, pero he puesto el de los países europeos. Y fíjense en la variabilidad que tiene. Nosotros nos encontramos por debajo de la media, tanto como gasto por habitante como por Producto Interior Bruto. Hay países que gastan el doble que nosotros y hay países que gastan la mitad que nosotros. Y las diferencias no son baladils, ¿no? Bien, este es el contexto. ¿Cómo…? Y saltamos al siguiente capítulo, para su tranquilidad, ya hemos cubierto una parte. ¿Cómo nos enfrentamos a este problema? Pues, miren, esto hay que hacer prevención. O sea, no podríamos hablar en absoluto de asistencia al trauma grave sin hablar de prevención. Pero prevención se puede hacer también desde el entorno sanitario. Ahora no recuerdo exactamente, y perdóname el ponente, que seguramente estará aquí. Ayer comentaron que los servicios sanitarios, de alguna forma, habíamos olvidado, y tiene toda la razón del mundo, no entramos a hacer prevención. Las intervenciones en caliente, incluso estuvieron explicando las intervenciones en caliente de un perfil de accidentado, muchacho joven, usador de drogas, vida a tope, las intervenciones en caliente son muy efectivas. Tenemos que pensar en eso. Pero hoy la charla está centrada en la asistencia. Luego lo que tenemos que hacer es asistencia de los lesionados, estructurar la asistencia de los lesionados. El tema de la prevención es tan importante que la Organización Mundial de la Sur ha dedicado esfuerzos enormes, y el documento que hay es uno de ellos. Y tenemos que tener en la cabeza el último párrafo, que va a ser la última diapositiva. No es esta la última, pero va a repetirse al final. El 20% de la mortalidad es prevenible, entre el 15 y el 20%. Es decir, que no nos enfrentamos ante un castigo que es absolutamente imposible de superar. Tanto la prevención como la asistencia son efectivas en reducir la morro y la mortalidad de esta enfermedad. Bien, ¿cómo nos enfrentamos? Pues vamos a estructurar la asistencia, que es lo que denominamos un sistema de trauma. Sabemos que es posible mejorar los resultados. Decíamos que hasta en un 20% podíamos reducir la mortalidad. Sí, seguimos varios paradigmas. Uno es atender a la gente rápidamente, atenderla desde el principio y llevarla a un sitio rápidamente donde le puedan resolver el problema. Parece una cosa sencilla, pero es mucho más difícil de llevarla a la práctica. El sistema que organiza esto es lo que denominamos un sistema de trauma. Un sistema de trauma que va a integrar un montón de elementos. Ahí he puesto en principio uno, por ejemplo, podría ser la asistencia de los servicios de emergencia prehospitalarios, servicios de emergencia hospitalaria, áreas de cirugía, áreas de anestesia, intensivos, rehabilitación. Entonces, son elementos que generan un continuo asistencial que, de alguna forma, tiene que estar estructurado y garantizado. ¿Quién empieza con una estructura como la que conocemos ahora y denominamos sistemas de trauma? Se empieza en Estados Unidos. Se debate si es Illinois o Maryland. A mí me gusta decir que es Maryland porque parte de la información se hizo ahí. Lo hace Colley Adams, que es ese ciudadano que se ve con una de aquellas batas antiguas que teníamos antes. Este hombre crea en Maryland el centro del Shock Trauma Center, que, a poco que han leído sobre este tema, aparece en la primera página en la introducción de sistemas de trauma porque es el padre de todos nosotros. Él es un cirujano, es un cirujano militar. Tiene experiencia incluso en Europa en las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial. Y, de nuevo, otra vez, los militares nos ayudan y nos traen a la vida civil sus conocimientos y lo que hace, en realidad, en Maryland, es crear un centro, que es ese edificio que está ahí, con cien camas. No es una cosa grande. Y integra, por primera vez, la asistencia de los servicios de emergencias, con paramédicos en aquel momento, con aquel centro de trauma y atiende a la patología traumática. Y, como anécdota, les diré que la vida siempre más o menos repite los mismos acontecimientos. Aquello iba mal, no funcionaba. Económicamente, una ruina. Pero, un día, un amigo de un político importante tiene un accidente de tráfico. Y la historia se repite de nuevo, porque esto, cíclicamente, ha ocurrido en muchas ocasiones. Y eso fue el despegar de Cole y su centro de trauma. He puesto esa fotografía porque, probablemente, casi todos en nuestros servicios tenemos unidades, lo llamamos de reanimación, de trauma, eso como queramos llamarla. Y, pues, es que el del centro de trauma tiene doce, como es así. Nosotros no tenemos doce, pero no tenemos una o dos, pero no es muy distinta. Ahí vemos los elementos que tenemos. No estamos hablando de que allí es una cosa compleja. Y, después, he tenido el placer de poner la foto de Aurelio Rodríguez, este hombre con cara de muy simpático que está ahí, porque era un hispano que estaba en el centro de trauma y que acogía a todos los que éramos viajeros y peregrinos de esta historia y nos acogía con mucho cariño. Y, bueno, yo he querido recordarle de alguna forma. Fíjense que yo apostaría que esto de la hora dorada lo hemos comentado aquí veinte veces, treinta veces, y seguro que en lo que queda de Simposium se va a comentar otras diez veces más. Pues la hora dorada nace del centro de trauma de Cole. Es Adam Cole el que, de alguna forma, lo publica por primera vez. Y la hora dorada nos ha movido a muchas cosas. Y ahí les he puesto una lista. Seguro que habrá más y, si ustedes se rompen la cabeza, pues pensarán en más cosas que la hora dorada nos ha traído. Ahora, les quiero hacer una advertencia. La hora dorada no soporta ningún análisis de evidencia científica. No está soportado por nada. Está soportado solamente por un concepto de que tenían por observación estos perfiles de mortalidad. No está comprobada por nada. Pero, de momento, nos es útil para estructurar la asistencia. En esta otra diapositiva les he querido, de alguna forma, reflejar un poquito la diferencia de lo que podría ser la asistencia de un accidentado a través de lo que podríamos llamar un sistema de trauma, que es la parte de la diapositiva en azul oscuro, si la comparamos con la asistencia normal en la diapositiva en azul clarito. La lesión se produce de forma igual. El sistema de emergencias atiende de forma igual, con más o menos premura, pero lo primero que hace es que decide si la gravedad del paciente requiere o no que se le traslade a un centro específico. Hace un triaje por gravedad del paciente. Y lo remite al centro que denominamos centro útil, que puede resolverle el problema. Para remitirlo a un centro útil, los centros tienen que estar clasificados. Es decir, lo siguiente que necesitamos es categorización de los centros sanitarios. ¿Quién puede atender a un trauma de un nivel y qué centros no pueden hacerlo? No significa que no vayan a recibir traumas, sino que van a recibir traumas de menor severidad o de menor importancia. El siguiente paso es llegar al centro correspondiente y ahí está el servicio de urgencias. Y se supone que en el servicio de urgencias la atención tiene que estar de alguna forma estructurada. Llámelo como quieran. Protocolo, guía… Me da igual, que esté estructurado y organizado el tema. Y tiene que haber un equipo que de alguna forma sea el que entienda más de esto, porque no todos entendemos de todo. Y eso lo llamamos el equipo de trauma, que estará formado como se queda. Después discutiremos un poco este asunto. Mientras que en los centros habituales llegas al hospital que estás más próximo o al que te toca, el servicio de urgencias. Pues sí, hombre, seguro que siguen los protocolos de la asistencia de ABC. Seguro que lo hace, pero no es lo mismo si tú tienes estructurado que todos los pacientes traumáticos graves siguen una vía determinada. Y eso queda integrado de alguna forma con las UCIs. Los pacientes con trauma grave, la mayor parte de ellos, por no decir todos, termina en una UCI. Una UCI que tiene que tener unas características especiales para poder dar buenos resultados. Integrado con la asistencia, la rehabilitación y la reintegración en la vida normal. Bien, esto es la estructura de un sistema de trauma. Y les voy a dar dos pinceladas, que yo creo que son las más importantes, sobre lo que es un sistema de trauma. Primero, no es un sistema aislado. Coley, cuando lo planteó, era un hospital que estaba aislado, se dedicaba a trauma solamente. Y eso era un problema. Los sistemas de trauma tienen que estar integrados en la asistencia sanitaria habitual y normal. Evidentemente, puede haber equipos dedicados a la asistencia de trauma, cirujanos de trauma, por ejemplo, o anestesistas que hagan eso, pero en centros de mucha demanda. La aproximación tiene que ser, yo he puesto ahí holística. El concepto es que es importante lo que hace el primer asistente y es importante lo que hace la rehabilitación para reintegrar al ciudadano dentro de la sociedad. Y es importante la prevención. Y todo esto tiene que estar en un paquete. En un paquete y todo el mundo tiene que seguir un mismo objetivo. Ahí les he representado algunos elementos que tienen que estar perfectamente integrados. La aproximación holística es un concepto. Y el otro concepto es, este es un sistema que autoaprende. Es un sistema que autoaprende. Pues lo han estado comentando aquí también en las presentaciones. Esto no es idea mía, si no lo han estado comentando ustedes. Un sistema para que autoaprenda tiene que tener información. Se tiene que registrar la información de una forma estandarizada, se tiene que analizar y se tienen que sacar conclusiones. Y el sistema se tiene que modificar porque probablemente no pueda ser así o no esté diseñado al 100% desde el primer momento. Bien, muchas veces pensamos que en Estados Unidos hay sistemas de trauma por todos sitios. Que todo Estados Unidos está cubierto con sistemas de trauma y tal. Bueno, yo les he querido traer este mapa para que vean, para que no nos deprimamos. No tenemos un sistema de trauma. Pues es que en Estados Unidos tampoco tienen sistemas de trauma que den una cobertura universal. La diapositiva lo que nos refleja es en color azul clarito, sitio donde hay sistemas de trauma y la mortalidad es baja. En azul oscuro hay sistema de trauma pero la mortalidad es alta. En rojo no hay sistema de trauma y la mortalidad es alta. Y volvemos a tener una distribución geográfica muy interesante. Primero vemos que hay una gran área en el oeste en la cual no hay sistema de trauma y la gente se muere bastante. Todos los sistemas de trauma están en la zona, digamos, del este, en la zona más desarrollada del país. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hace falta un centro acreditador. Un centro acreditador que en Estados Unidos, si no cumple toda esa lista de cosas que tienen ustedes ahí, todos esos conceptos, no es un sistema de trauma. Usted puede tener lo que quiera. Pero fíjense que incluye investigación, registro de trauma, integración de diversos elementos. Es decir, es mucho más allá que seas un centro de trauma. Y centros de trauma en Estados Unidos, reconocidos nivel uno, tienen cinco niveles, muy complejo la distribución de los hospitales, pero centrémonos en el nivel uno, hay doscientos y pico. Doscientos y pico de los cuales el ACS, que es el American College of Surgeons, que son los que acreditan, son los que de alguna forma dicen, mire, si usted cumple esto, tiene acreditado una serie de ellos, porque otros están puestos porque la Administración los necesita y no están acreditados. Estados Unidos siempre es por diez, por echar unas pequeñas cuentas, por diez con respecto a nuestro país. Estamos hablando de 26 centros de trauma en nuestro país, entre 20 y 30 centros de trauma nos tocarían en nuestro país. Esto es importante. Esta filosofía no está muy extendida. Este es un mapa de la Organización Mundial de la Salud en la cual se representan los países ricos. Hay 78 países ricos. Algunos son como las Islas de Caimán. O sea, nos olvidamos de esos. Pero los 23 países europeos ricos se les encuesta y solamente nueve, también entre algún otro país que no es europeo, hay sistemas de trauma o dicen que tienen sistemas de trauma, como veremos más adelante. Bueno, pues esta es la situación que tenemos. Fíjense todos los elementos que tiene un sistema de trauma. Yo ahí los he clasificado en unos que son estructurales de determinada área asistencial, la prehospitalaria y la intrahospitalaria, y otros que son transversales. Por ejemplo, la existencia de un registro, la investigación, la evaluación continuada, los temas de prevención. Todo esto son longitudinales. Se pueden hacer en muchas de las áreas. Es complejo y requiere una serie de integración entre elementos. La siguiente pregunta es, oye, ¿todo esto sirve para algo o no sirve para nada? Y estamos aquí complicándonos la cosa. Hasta el 2006, creo recordar, 2006 exactamente, no se publica este artículo de McKinsey en el New England, que es un artículo clave, es un artículo clave en el cual nos dice lo siguiente. McKinsey, o el grupo de McKinsey, coge centros de trauma y coge, pues Estados Unidos tiene no centros de trauma, y compara los resultados de supervivencia, dividiéndolos en dos grupos. Mete 15.000 pacientes en el total de los grupos, es decir, es una serie bastante amplia, y lo primero que encuentra es que la mortalidad en los centros de trauma, la mortalidad intrahospitalaria es 7.6 y en los no centros de trauma es 9.5. O sea, la mortalidad era mejor, tenían menos muertos en los centros de trauma que en los otros. Y además, esta mortalidad intrahospitalaria se alargaba hasta el primer año después de la alta hospitalaria, con lo cual, de alguna forma, apoyaba el tema. Y si lo dividía entre gente joven y gente mayor, el efecto era mayor en gente joven, en los jóvenes los centros de trauma eran todavía mucho más eficaces, y si lo dividía por gravedad, era mucho más eficaz en los pacientes graves que en los pacientes leves. Esto es importante y da un espaldarazo a este concepto de centro de trauma. Pero a mí me gusta un poco comparar el efecto del centro de trauma con otras cosas. Y ven, por ejemplo, que el artículo este de JAMA compara el efecto en cuanto a la supervivencia que ha conseguido en la implantación de un centro de trauma con las leyes de tener cinturón de seguridad. Bueno, un centro de trauma reduce la mortalidad en un 9%, el centro de seguridad en un 13%. Cuando en Estados Unidos subieron la velocidad, permitieron, en vez de ir a 55 millas por hora a 65, aumentó la mortalidad en un 7%. O sea, se llevó prácticamente, solamente es hecho, se llevó toda la supervivencia que habían conseguido con los centros de trauma. Que te quiten el carné porque conduces borracho, pues el efecto coercitivo que tiene eso, pues también, de alguna forma, es similar a la creación de centros de trauma. Los centros de trauma han ido demostrando su eficacia. Este es Delaware, es un centro muy histórico y en la línea azul ven la mortalidad que tenía de la patología accidental atendida por ellos, que ha ido bajando a lo largo de los años. Si la comparamos con un gran registro que tiene Estados Unidos en los cuales se incluyen centros de trauma y no centros de trauma. La diferencia es muy significativa. Luego, parece que la cosa funciona. Pero el problema que tenemos con los centros de trauma es que llevamos al paciente no al hospital más próximo, sino al hospital útil, al centro de trauma, que puede estar más lejos de lo conveniente, digamos. Por lo tanto, el paciente ya no va al hospital próximo y rompemos una de nuestras reglas, atención rápida. Eso se supone que, de alguna forma, debería reducir el efecto, aumentaría la mortalidad o la morbilidad de los pacientes. Si el triaje está mal hecho y yo identifico a un paciente grave como menos grave y va a un centro local, o nivel 2, si queremos llamarlo de esa forma, pues también tiene un efecto muy importante, un subtriaje, no identificar la gravedad que tiene un paciente. El riesgo estimado es que aumenta la mortalidad casi en un 20% y, además, son pacientes que se van a morir muy pronto, en las dos primeras horas. Es decir, es malísimo trasladar a un paciente de un centro nivel bajo a un centro nivel alto porque lo necesite, porque eso aumenta su riesgo de muerte y, además, lo va a hacer muy rápidamente. Vamos a perder una ventana de tiempo muy importante. Y también nos ha enseñado otra cosa que tiene que ver también con los programas de formación. El efecto de los centros de trauma no se ve de forma importante. Esto se ve también en otras técnicas. La paroscopia, yo aprendo a hacer la paroscopia, mi eficacia no aparece el día siguiente cuando me ponen a operar, sino que tengo una curva de aprendizaje. Los centros de trauma también lo tienen y, además, está estimada en años para conseguir efectos positivos. O sea, que tenemos que tener esto en cuenta. Bueno, ¿cómo lo tenemos en Europa? Bueno, pues en Europa el amigo Ari hace una encuesta y clasifica a los países con 10 puntos, los maravillosos que tienen sistemas de trauma, y va bajando la escala en función de esos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es que los países de, digamos, influencia alemana son los que salen con mejor puntuación pero nada superior a 6. Los países escandinavos, Inglaterra y algunos países mediterráneos, como puede ser Francia e Italia, están entre 3 y 6. Y España, vaya hambre, estamos a la cola otra vez con Bélgica, Portugal no sé en qué sitio está, porque siempre es compañero de fatigas en estas cosas. Es curioso que en Inglaterra se crea el primer centro de trauma en el año 91 y fracasa, se hace un pilotaje y se demuestra ineficaz. Y eso retrasó mucho después la implantación, como veremos, de los centros de trauma en el Reino Unido. En Europa, el problema que tenemos es que… Sí, ustedes lo ven bien, sí. El problema que tenemos es que cuando decimos que tenemos un sistema de trauma, pues lo decimos con que tengamos los hospitales categorizados, o con que tengamos un equipo de trauma, o con que tengamos un registro. O sea, enseguida decimos que tenemos un sistema de trauma. Y cuando se hacen encuestas, salen bastante favorables. Esta es la encuesta ETRAS, en la cual España participa. Pero fíjense que la gente en esta encuesta cogen y dicen que tienen un centro de trauma, son 180 centros que dicen que son centro de trauma, y el veintitantos por ciento ven menos de cien pacientes. Un centro de trauma tiene una limitación de pacientes. El número efectivo está siempre por encima de los trescientos. O sea, alguien que ve cien pacientes es uno cada tres días. Aquí no marcha. Hay que replantearse cómo están distribuidos los centros de trauma. Esto es otro tema. Y aquí está el perfil de los centros, de los sistemas de trauma en Europa. Ven que casi todos los sistemas prehospitalarios son con médicos, perdón, el 78%. Ven que casi todos hacen información al hospital. Ven que el líder del equipo de trauma casi siempre es cirugía. Y ven que, aunque cuando se hizo la encuesta, porque esta ya es del 2015, existían protocolos de hemorragia, transfusiones masivas, etcétera, no se siguen. No se siguen. Bien. En España se hace encuesta. Y los españoles somos muy optimistas y no les voy a aburrir con la encuesta. Lo tenemos casi bien, digamos. Hay que replantearse si, de alguna forma, las personas que contestan la encuesta son las adecuadas. Porque fíjense que casi todas son cirugía general, ¿no? En medicina de urgencias prácticamente no participamos en el tema. Pero hay comunidades que han hecho su labor. Andalucía ha categorizado los hospitales. Tiene definidos hospitales nivel uno. Y no solo eso. Ha desarrollado sistemas de triaje. Sistemas de triaje que es una pieza muy importante como conocemos. Los países tienen distintos –esto se lo voy a pasar rápido, porque no les quiero aburrir– distinto desarrollo de sistemas de trauma. Como queda colgada esta parte de la presentación, la pueden consultar. Les he puesto varios países. Escocia, si tienen tiempo, mírenlo, porque es paradigmático cómo han trabajado la selección de los centros de trauma con un criterio no solamente de cronas, sino con efectividad de los centros para que tenga suficiente demanda en cada uno de ellos. Y Escocia tiene cuatro centros de trauma. Cuatro centros de trauma para toda Escocia. Y tiene, además, un protocolo muy interesante. Un protocolo que tiene una crona de 45 minutos. El protocolo de Servicio Andaluz de Salud tiene 20 minutos. ¿Y por qué se van a cronas más largas? Por esto, que tiene que ver con lo que les dije de la epidemiología. Hoy en día se conoce que la mortalidad, la hora dorada, la hora desglosada en penetrantes y cerrados es distinta. Y los no penetrantes, de alguna forma, que están representados ahí en color azul oscuro, no desarrollan un pico de mortalidad en los primeros minutos, sino más tardíamente, con lo cual da una ventana de tiempo, una ventana mucho más importante. Bien, vamos ahora a la última parte. Hay sistemas que sean más eficaces unos que otros. Inmediatamente nos viene a la cabeza el comparar paramédicos contra médicos, franco-alemán, ángulo-americano, tal. Enseguida se nos ocurre esto. Esto de comparar franco-alemán contra ángulo-americano es muy antiguo. Les he puesto ahí un documento, pero lo que comparaban eran las defensas militares de 1800. Pero ya andar comparando siempre les gustaba. Hay varias tesis, yo incluso he participado en alguna de ellas. Y las comparaciones que se han hecho han sido un poco en contra de mi amigo Leo Bossard. Leo Bossard es uno de los directivos del European Resultation Council, que allá en el año 93 ya nos dijo, no se pueden hacer comparaciones porque ustedes están comparando peras con manzanas y tal. Y tiene razón, pero la cosa es todavía mucho más complicada. Andamos comparando, a lo mejor manzanas, pero es que las manzanas las hay rojas y verdes. La cosa es muy complicada. Vamos a centrarnos en la comparación cuando enfrentamos a médicos con paramédicos, porque ha sido también una de las polémicas que hay. Este proyecto es un proyecto personal, de alguna forma participé en... directamente, y comparábamos dos sistemas. El inglés, Birmingham, con el alemán, con Bonn. Birmingham para médicos, Bonn médicos. Ven que el tiempo de respuesta es muy parecido, es algo mejor en Bonn que en Birmingham. Los tiempos de transporte son algo mejor, más rápidos en Birmingham que en Bonn. Pero lo que está claro es que los médicos del servicio de Bonn hacen muchísimas más técnicas, como es normal, que los paramédicos de Birmingham. Es mucho más barato el sistema en Birmingham con paramédicos y es más caro en Bonn. Y, además, se requieren más ambulancias en el sistema de Bonn que en el de Birmingham. Pero eso tiene algún resultado, sirve para algo. Bueno, pues utilizando una escala clínica que es el MIS, que no les voy a entrar en ello, lo que se hace es lo siguiente. Los pacientes se les atiende y se les calcula una escala. O sea, imagínense el Glasgow o el Injury-Sebriot-Score, me da lo mismo, con una serie de parámetros. Después de la asistencia in situ, se vuelve a calcular y se ve si ha habido cambios. Se supone que se han mejorado las condiciones fisiológicas, se ha hecho algo. Se supone que se han emperado o no ha pasado nada, pues no se ha hecho nada. Entonces, el resultado es el siguiente. Han mejorado la escala que mide parámetros fisiológicos, que no significa nada más que eso, muy significativamente en los grupos de Bonn, comparado con el grupo de Birmingham, con diferencia estadísticamente significativa. Y la mejoría es muy superior en los pacientes que están más graves. Los que tienen escalas más severas son los que más se benefician de un sistema de médicos. Eso está claro. Bien, este trabajo solamente demostraba que se lograba mejorar los parámetros clínicos medidos con esa escala. Lo mismo se consigue o se tiene como resultado en este otro trabajo, pero como les voy a poner el metanálisis de todos, pues me lo voy a ahorrar. En este metanálisis, que es de Bottiger, recuerden que este hombre hizo un clinical trial muy interesante de parada cardíaca en trombómbulismo pulmonar, es un hombre de prestigio, acumula estudios similares al que hemos visto, que yo les he presentado, es este de FISER, que está aquí, y se ve que hay cierta mejoría en cuanto a la supervivencia, en cuanto a los parámetros clínicos de los pacientes tratados con médicos con respecto a paramédicos. Y que esa mejoría, igual que se veía en el trabajo que yo les he visto, es más significativa en aquellos más graves. Luego, tiene cierta ventaja la utilización de médicos en las ambulancias. Cuando nosotros nos comparamos con otros centros, por ejemplo, en este caso Navarra, contra la zona de Lourdes, en Francia, no hay diferencia significativa, es decir, el centro no tiene importancia. Y la mortalidad de los dos sistemas es muy pareja. Bien, lo que podemos extraer de esto es que para patologías graves y, a lo mejor, para tiempos de transportes largos, la intervención de un médico puede ser sustancial y puede ser importante. Y ya vamos a la última parte. El sistema se nutre de información y esa información viene de registro. Los Estados Unidos tienen un registro enorme, con medio millón de pacientes con trauma grave incluidos en el registro, que les permite sacar un montón de conclusiones. Inglaterra, que de alguna forma ha entrado en los sistemas de trauma en el 2010, después de aquel fracaso inicial, ha acelerado muchísimo el proceso, ha montado el TARM, que lo pueden consultar, es muy interesante, y se está intentando en Europa hacer algo parecido. Alemania lo tiene, pero fíjese, este es un solo ejemplo. Fíjese lo que nos permite un registro. En azul es los pacientes que llevan más de un litro de infusión en el ámbito prehospitalario. Y ven cómo estamos siguiendo las guías, de alguna forma. Estamos reduciendo el número de fluidos utilizados en el ámbito prehospitalario. Esto no se consigue si no tenemos algo parecido. En Cataluña se trata de establecer un registro. Y aquí hemos tenido a Chico Fernández hace un par de horas diciéndonos que es muy importante montar un registro. Esto es desde la Sociedad de Cuidados Intensivos, nos propone montar un registro. Y yo creo que las sociedades, tanto la Sociedad Europea como la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, debemos de alguna forma promover y entrar a este tema, porque sería un primer paso que mejoraría la información que tenemos y, por lo tanto, nos permitiría tomar decisiones. Por último, decir que la Sociedad Europea, en cuanto a formación, tiene su programa de trauma. La Sociedad Europea entiende que los comentarios que se han hecho sobre la TLS, la inadecuación, etcétera, etcétera, son válidos para nuestra opinión y se ha montado el curso. Y no, esta quiero ponérsela. Esta quiero ponérsela porque tiene otro concepto, otro paradigma que es muy importante. Hoy en día entendemos que los servicios de emergencia no son los extrahospitalarios, esa denominación que tenemos, servicios de emergencia, se dedica a la atención del paciente agudo en dos entornos, pero es todo lo mismo y la OMS así lo entiende y este es el concepto. Y toda la asistencia queda englobada dentro de este continuo. Este es un aspecto muy importante. ¿Y por qué tenemos que actuar? Porque tenemos que reducir la mortalidad, tenemos que reducir la discapacidad, tenemos que aumentar los años productivos, hemos dicho que es gente joven la que está afectada, hay que reducir los costes de la asistencia y de los lesionados y hay que reducir el impacto en las víctimas secundarias, que son los familiares, que pierden a sus hijos queridos. El 20% de la mortalidad supondría reducir entre 1.000 y 1.500 fallecimientos en nuestra comunidad, no solamente en tráfico, sino en la globalidad de lo que hemos visto. Y finalizo agradeciéndoles su paciencia, es una presentación larga, espero que les haya sido útil. Este es mi correo electrónico para cualquier comentario o cualquier aspecto que quieran consultar conmigo y yo estoy a su disposición, como no puede ser de otra forma. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Luis. Bueno, ha sido una presentación espectacular, está disponible, hay una cantidad de información tremenda, con muchas novedades, que le va a ser muy útil. Pido a la organización cinco minutos de tiempo para alguna pregunta que quieran hacer ustedes, aprovechen la oportunidad. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Fernando. Buenos días. Felicitarte, porque la verdad nos ha dado una visión no solo de Europa, sino de cómo se atiende el trauma grave en el mundo, que la verdad es que ha sido algo más que interesante. Y yo la pregunta que te voy a hacer no es sobre el trauma grave, la pregunta que te voy a hacer es algo que a mí me inquieta saber, y es que qué visión tiene el resto de países de Europa donde existe especialidad de urgencia de que en España no haya, o no quieran que haya, o no quieran que haya. Bueno, pues siempre se dice en estas ocasiones, gracias por la pregunta, pero es una pregunta comprometida. En la Unión Europea, en la actualidad, solamente quedan cinco países sin especialidad. Antes comentábamos los países que la tenían, ahora ya cuento los que no la tenemos. Y probablemente van a ser cuatro, porque Portugal está, yo diría que en línea de salida. Es curioso porque las razones de no tener la especialidad son varias. Normalmente estas cosas no es una única razón que sería fácil de resolver si no es un conjunto. Son razones históricas, ¿no? La primera, es el primer grupo. Es una pena que no hayamos podido entrar en un debate. En Europa hay una especialidad que es el cirujano de urgencias, que no lo tenemos nosotros. Lo tienen los países del antiguo estado austrohúngaro. Rumanía, Hungría, Austria, Alemania y tal. Entonces, este es un cirujano, dirán, ¿por qué cuento yo este cirujano? Bueno, este es un cirujano que atiende toda la patología quirúrgica, incluido el trauma, urgente. Es decir, lo mismo te quita un bazo o te encierra un agujero del duodeno que tal, ha estallado, que te amputa una pierna o que… te hace todo. Vale. ¿Por qué los alemanes no desarrollaron…? Porque Alemania y Austria están en ese bloque. Bueno, pues porque había un elemento ahí que estaba muy interesado, un colectivo. Eso nosotros no lo tenemos. Pero tenemos otro colectivo. Yo he puesto ese ejemplo para que miremos en nuestra casa y queremos saber qué colectivo es el que de alguna forma interfiere con nosotros. Son razones históricas, fundamentalmente. Entonces, se organizan las cosas de una forma determinada y después cuesta mucho trabajo organizar las dos. Normalmente, pues esto es casi tan difícil de explicar como el tema de Cataluña. O sea, a mí me cuesta igual la misma dificultad. Me da mucho disgusto las dos cosas y no lo entienden. No lo entienden porque una de las cosas que yo les hago ver es que España tiene una sociedad de urgencias, la más numerosa y probablemente la mejor organizada de toda Europa. Tiene una revista que tiene un impacto, pues probablemente después del Resuscitation, la siguiente en Europa. Tiene un colectivo de profesionales y una estructura prehospitalaria. No quiero ir otra vez a lo de prehospitalaria, pues estoy intentando quitármelo de la cabeza, pero me sigue viniendo. Los servicios de emergencias prehospitalaria y intrahospitalaria están estructurados. Esto no pasa en Alemania. En Alemania hay algunos servicios de urgencias, como los entendemos nosotros, pero la mayor parte tienen otro mecanismo. Es una pena que no hemos tenido tiempo a discutir cómo los pacientes van directamente a cirugía desde el ámbito prehospitalario. Eso tiene otro tema interesante. Y, en cambio, no tenemos la especialidad y tenemos formación. Probablemente, si cualquiera se presentase al BOAR, que les invito a que lo hagan, no tendría ninguna dificultad para sacar el BOAR europeo, porque la formación es la misma. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta una fase que garantiza al ciudadano que este señor que me está atendiendo hoy en el Servicio de Urgencias de la Paz tiene la formación suficiente. Pero esto va a caer por su peso, porque el inglés que viene aquí a Málaga, cuando va a Inglaterra, sabe que tiene esa formación. Y aquí entra un que se llama Servicio de Urgencias y tal, y dirá, y estos tienen esta formación. Entonces, lo que nos hace falta es esa acreditación, que desgraciadamente es institucional, hace que hacer el ministerio, y no la tenemos, porque todo lo demás lo tenemos y en exceso, diría yo. Somos de las sociedades, no, de las no, la sociedad, no la más numerosa, que sí somos la más numerosa, pero eso es lo que tiene menos importancia, la más estructurada, con más programas de formación, con más grupos de trabajo, con más desarrollo. Quiere decir que tenemos los conocimientos, la organización, la estructura, la revista, los congresos, programas formativos, todo. Solamente nos queda que la Administración lo reconozca, lo acredite, lo reconoce, pero no lo acredita en un papel que se llama especialidad. Eso sería nada más que eso. Y, con eso, el ciudadano se entera de que alguien le atiende con un nivel de profesionalidad adecuado. Lo que dice la directiva es que hay que asegurar la movilidad de los profesionales, la seguridad y la calidad de atención a los pacientes. No lo decimos nosotros, lo dice la ley, que asume, además, ya el ordenamiento político de este año, va a ser obligatorio. Y lo que es más importante, los procesos de acreditación, nos ha comentado, van a ser obligatorios. Habrá una fase que durará tiempo, se va a una cultura sajona, eso lo hace el SAMU, de hace, yo hago un sitio más viejo, pero de tradición, lo ha hecho de siempre. Pero, por ley, va a ser obligatorio acreditarse. Lo que es vergonzoso es que el Gobierno, sin cumplir la ley, nos impide cumplir la ley. Nos impedirá cumplir la ley. Es que es una cosa tan difícil de explicar y entender, porque no se puede explicar y entender porque es inentendible. Es que, éticamente, es reprobable y legalmente es lamentable, es inexplicable. Lo digo, ese factor, hasta ahora hemos hablado y lo he ido diciendo en los últimos años. Tenemos un programa de competencias hechos. O sea, nuestro programa de certificación está ya adaptado al Plan Bologna y lo tenemos ahí dispuesto. Ya vamos a empezar a trabajar, de hecho, con correos recientes, con Arcadi, con la Conexión Médica Colegial, para implementar lo que es la coordinación en cuanto a lo que es el sistema de información. Pero, ¿de qué certificación partimos? ¿Del limbo? ¿O reconocemos la preparación que tienen todos ustedes? Lo que ha dicho Luis es cierto. Curiosamente, le voy a poner un ejemplito, no me quiero alargar mucho. Vino, no me acuerdo exactamente qué país era, Guatemala, la tercera persona, la más importante en sanidad, el tercer cargo, que era urgenciola. Y, ¿ustedes cómo lo hacen? Bueno, nosotros teníamos un problema porque, cuando, eso fue hace unos años, cuando empezó, no había especialidad y hacía falta cuatro personas para que se reconociera la especialidad. Entonces, me fui a formar a México, me formé, fui a Pérez y se reconoció la especialidad. Entonces, dije, bueno, nosotros estamos por algo parecido. Somos alrededor de 15 o más, hay mil o más médicos y eso, estamos ya en camino de que si hay uno más o dos más, probablemente no lo den. No es una cosa absolutamente lamentable e inentendible. Es una anécdota espectacular de las diferencias de criterio y lo que significa el sesgo de opinión todavía en un país desarrollado, democrático, y se supone que hay derecho con este país, que el sesgo de opinión de determinadas personas en determinados cargos tengan ese peso. Es una cosa inconcebible. ¿Alguna pregunta? Buenos días. Primero, felicitarle por la presentación, que la cantidad de datos que ha aportado no han aturdido, han aclarado. Y en un enfoque que ha dado, yo tengo experiencia de haber trabajado en varias comunidades y tengo gente muy allegada, soy médico de emergencias prehospitalaria, en el tema del código trauma, tengo la experiencia de la situación ideal y la situación como la que debemos llamarla, el otro extremo. Y la experiencia que tengo es que cuando el team leader del equipo de trauma es el médico de urgencias, funciona como una seda, y cuando el team leader es otro especialista, y usted aquí ha comentado que generalmente es el cirujano, pues se enfocaliza mucho hacia su especialidad y no ve en la visión del paciente integral como lo vemos los especialistas de urgencias y emergencias. Y, puntualizar, sería interesante desde la sociedad dar las directrices de cómo hacer un team leader en los hospitales en los que no nos dejan, o no nos dejan a médico de urgencias, pues liderarlo. Bueno, no puedo más que estar de acuerdo con lo que has dicho, porque está todo en la línea de lo que he comentado. De hecho, me lamentaba, aunque a lo mejor no lo he hecho muy manifiesto, la poca presencia en estas encuestas o registros que hay sobre la poca presencia de los servicios de urgencias, de los emergenciólogos, no solamente de nuestro país, sino de otros países del entorno europeo. La mayor parte de esas encuestas que hemos visto están muy sesgadas hacia países de la esfera alemana, con lo cual también son zonas sin especialidad de medicina de urgencias y emergencias. Y ahora me da la impresión, estoy tratando de recordar, hay alguna publicación sobre eso, sobre quién puede ser el líder tal que también nos apoya. Pero yo creo que estos son aspectos que las sociedades, igual que nos defienden en otras cosas, pues deberíamos de alguna forma recomendar. Igual que hacemos recomendaciones, ahora, por ejemplo, hemos estado tratando en la europea, recomendaciones sobre qué hacer con el tema este de la dichosa gripe de los inviernos, que parece que también nos decía el compañero de los atentados, parece que eso también parece como los atentados, que nos va a ocurrir sin que sepamos qué ocurre. Sabemos que vienen todos los años, sabemos en la fecha, sabemos todo y no hacemos nada. Recomendaciones sobre eso, igual que las recomendaciones sobre quién debe ocupar el puesto de líder del grupo de trauma. Yo creo que eso es pertinente, claramente. Una última pregunta y nos vamos. José Luis Ruiz. Hola, buenos días. Bueno, yo soy José Luis Ruiz, comparto con algunos de nuestros compañeros la Junta Directiva de SEMES y la ilusión de conseguir, esperemos que pronto, el reconocimiento de nuestra especialidad. Y más que una pregunta a Luis, que quería felicitarle por su exposición, que ha sido, como nos tiene acostumbrados, magnífica, lo que quería recordaros es que SEMES está dentro de SEMES y es parte de SEMES, y que colaboramos mucho, que somos la sociedad con un número mayor de socios dentro de SEMES, pero que falta gente que participe dentro de los estudios, actividades, programas, grupos que tiene USEM. Y de aquí quiero animar a que la gente se decida, quizás por desconocimiento de lo que existe en la sociedad europea, de cómo funciona, de cómo trabajamos, pero lo que sí que quería es animar a que el que esté interesado en participar en grupos de trabajo dentro de Europa, el que esté interesado en participar en estudios, que los hay muy interesantes, como hemos visto que Luis nos ha presentado alguno, que a través de la sociedad, a través de SEMES, de la Secretaría de Emergencias, porque hay un grupo de emergencias en USEM, o hay diferentes grupos, pues que a través de la sociedad pues se pueda informar y participar en ello. No era ninguna pregunta en concreto, pero quería hacer este anuncio porque creo que es importante que siendo como somos una sociedad muy potente en cuanto al número de socios, que representamos un volumen importante dentro de USEM, que participemos más en todas las actividades que tiene la sociedad. Y eso, gracias. Pues muchas gracias a todos, gracias otra vez a la organización. Nos vemos. Gracias.